Tres fotógrafos bajo la luz de Cuba Al oírlos conversar fueron surgiendo en mí nuevas preguntas sobre sus formas de enfrentarse al hecho de la fotografía ¿Un encuadre? Bueno, a ver, al final el encuadre lo que nos obliga es a recoger una serie de elementos en un formato rectangular y que eso transmita esa emoción o ese mensaje de la forma adecuada Entonces, esa es un poco la clave del encuadre En mi caso, no me gusta seguir las reglas establecidas sino que voy más buscando que haya al final una armonía visual ¿De acuerdo? Eso implica que puedo poner el horizonte donde yo quiera puedo torcerlo, puedo dejar espacio vacío porque al final se trata de esos elementos el peso visual de esos elementos que puede ser por el elemento en sí o por el color también tenga un sentido y al final haya una armonía Entonces, en mi caso, siendo concreto me gusta mucho el tipo de composición que usaban los pintores flamencos donde el elemento principal está en el centro pero hacia abajo aparentemente puede ser una imagen estática pero el hecho de bajar el elemento central hacia abajo genera unas diagonales invisibles y de hecho, lo repito, en muchas de mis fotos hay ese tipo de encuadre Uno encuadre es un reto porque es meter la vida en un cuadradito como su propio nombre indica tienes cuatro líneas no son redondas o sea, tienes cuatro líneas con un formato determinado y tienes que decidir qué es lo que va ahí dentro es una decisión muy difícil sobre todo porque hay que tomarla en un tiempo récord y todo lo que está afuera no sirve y todo lo que está adentro debe ser útil Entonces, un encuadre es muy difícil Yo, por ejemplo, tengo mucha admiración por los encuadres de Cañivano de Raúl Cañivano porque yo trabajo, por ejemplo, en un solo plano yo trabajo bidimensionalmente pero él trabaja tridimensionalmente hay múltiples planos encuadrados dentro de un solo encuadre y todos están en su sitio o sea, es como si muchas fotografías convergen en una sola en diferentes planos y cada una tiene una narrativa complementaria pero perfectamente ordenada con respecto a las demás para mí eso es fascinante eso lo hace Raúl Cañivano cuando yo miro o sea, lo que voy a fotografiar yo busco un elemento y lo que esté sucediendo alrededor de ese elemento es un tipo de fotografía que es muy difícil porque que todo te quede donde tú quieras es muy difícil además el tipo de fotografía que yo hago generalmente son la gente que están caminando se están moviendo como quiero buscar muchas cosas en una sola fotografía se hace muy difícil y para lograr eso es que trabaja mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!